Hola, hoy vamos a hablar de las estrellas. No, espera, mejor hablemos de algo que ilumina tanto como una estrella. Esto ya que existen unos especialistas que trabajan creando estrellas. Estas estrellas. Para esto, fuimos a buscar a Rodrigo, soldador del taller de la creación del MIM. Para soldar, Rodrigo debe equiparse con protección, tanto para la vista como para el cuerpo. Y debe preparar el metal que va a soldar. La soldadura es un proceso en el cual necesitamos unir dos metales. Por lo que debemos alcanzar temperaturas enormes. Y en el proceso, se genera plasma, es decir, un gas ionizado. Si bien existen varias técnicas para soldar, todas implican pasar una corriente de modo que se alcance una temperatura altísima para derretir los metales que quieres unir. Y de paso, rellenar esta unión, con el llamado metal de aporte. Se pueden alcanzar temperaturas de hasta 5.000 grados Celsius, la misma que en la superficie del Sol. En estos procesos, en que se alcanzan temperaturas muy altas, también se emite radiación ultravioleta. Por eso, el uso de máscara y protección completa en tu cuerpo es necesaria. ¿Qué pasa si uno mirara directamente la luz del arco? Bueno, lo que se produce, lo que se conoce normalmente, es como el arco, que finalmente es un afiebramiento al ojo. Por eso se siente mucho dolor, como arena caliente en el ojo, y no se puede ni dormir realmente. Así que es mejor tomar las precauciones, obviamente, para que no se produzca esto. Respecto del proceso de soldar, tiene muchas complejidades, entre las que es necesario procurar que el oxígeno o el hidrógeno no se involucren en nuestra reacción, ya que producen problemas en el resultado del producto. Y es por esto que se ocupan eléctodos revestidos o gas en el caso de otros tipos de soldadura, como MIG o TIG. Como pueden ver, en el taller de la creación del MIG, la ciencia tampoco se detiene. Bueno, bueno. Ahora sí, hablemos sobre estrellas. ¡Gracias!